Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a su canal y like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a sus videos. lugar a las presas son accesibles hasta el alcance de este bolsillo para que se diviertan en esta bonita tarde a los convintos colegas hermanos de la música para estar en el torno con nosotros hombre ándale pues compadre seguimos avanzando por ahí el buen profesor sí ándale pues compadrito por sonido compadre como no sonidazo por ahí compadrito enhorabuena esperanza de la paz a lo mejor a la gente de las parotas compadrito grandes amigos por ahí de las parotas enhorabuena esperanza de la paz a lo mejor un buen busquito y una buena cervecita saludita de la buena marcando Juan Jaime es compadrito y Y te arraste, te arraste, te arraste Es que en el momento en su parte O la boca, tu me amas con tu Y te arraste Y te arraste Y te arraste Y me arraste, en tu marcas, tu arraste Y honesta, en tu vida, tu arraste Y te arraste, en tu piso Y su boca, tu arraste te salió en mi corazón Te lo recordé y te daba tu beso el que dio y te lo respondiste después de perdiste el trazo brazo bailando cantí la canción que era mi preferida y yo se abrió el limón pude ver de tal vez y comprendí el dolor mi amor para siempre perdí la fiel historia mi amor mi amor conseja que vaya a buscarte que honestamente te pide perdón no sabe que por eso supongo la verdad nos cambió de duende tu corazón y te vi con él y de la mano mi corazón me dio y te lo respondiste después de perdiste entre sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida y me está perdido mi amor mi amor mi amor para siempre para siempre para siempre feliz y 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